Leo Tamayo, ¿cómo te valió? Muy bueno, ¿todo bien? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo anduviste de medios en medios, promocionando tu disco? Sí, sí, la verdad que sí, es una cosa media maratónica lo que estoy haciendo, pero bueno, la verdad que la causa lo vale, ¿no? Estoy presentando ya lo que va a ser mi segundo material como solista, este mismo sábado, así que nada, re contento, muy ansioso también. Anoche tuvimos el último ensayo con los chicos y ya estamos como re enchufados para el sábado. ¿Todo es encendido? Sí, 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 no vemos que llegue la hora. Leo, ¿dónde anduviste antes? ¿En agrupaciones? ¿En otros géneros a lo mejor? Sí, bueno, yo arranqué en esto de hacer música con lo que fue mi primer banda llamado Realidad Cero, que estuvimos ocho años y editamos tres discos. Y bueno, a partir de 2009 comencé una carrera solista que se plasmó con el primer disco en 2011, todo vuelve. Y bueno, hoy cinco años después, clavado, porque el primer disco lo presenté un 29 de julio de 2011. ¡Ya qué loco! Así que cinco años después estoy largando este segundo disco que se llama Otra Estación. Ajá. Que bueno, a diferencia del primero, lo grabé en Buenos Aires. Estuve durante todo 2015 laburando con eso, con la producción de un grosso como Guillermo Bresniac, que va a ser uno de los invitados de la noche este sábado, abre él tocando con su banda. Así que no, muy agradecido, ¿no? Por tener semejante talento, ¿no? Ahí acompañándome, así que... Sí. Nada, esperando, como te decía hoy, que llegue el sábado. Sí, sí, sí. Andrea Paleta. Sí, realmente, todos dicen que dedicarse al arte es duro, pero en realidad es una carrera de permanencia y de persistencia. Sí, sí, totalmente. Pero, ¿qué te motivó cuando empezaste? Porque vos empezaste tocando teclados o algo así. Sí, sí. Sí. ¿Y qué te motivó ser cantante? ¿Soñabas con ser cantante o te fue llevando? De cantó, digamos. Mirá, de cómo yo me terminó convirtiendo en cantante, fue una anécdota. Nosotros teníamos lo que fue la primera banda así de garage, por llamarlo de alguna forma. Yo no quería saber nada con cantar. Yo quería estar en mi tecladito, fondeado atrás. Tranquilo. Hasta que en un momento el pibe que habíamos elegido para que sea cantante, digamos, se fue del grupo y digamos que el único que quedaba ahí era yo. Así porque los otros ya también no querían saber nada con cantar y una vez que probé así en un par de ensayos, como que le empecé a agarrar el gustito y decía, chau, no lo haré más. Adicto, entonces. Sí, sí, sí. Ser solista, Leo, fue un objetivo a partir de adelantarte en la formación y ser la voz. Uno identifica a las bandas por la voz. Generalmente lo pone en el lugar de líder, a la voz, al cantante. A partir de ese momento siempre fue tu objetivo iniciar una carrera solista, aunque un solista siempre tiene una banda detrás, un grupo, que sin músico no podés cantar, más allá de cantar a capella. Pero digo, ¿siempre fue un objetivo? Mirá, la verdad que a mí un poco me tomó por sorpresa esto de encontrarme con que decidimos resolver separar Realidad Cero en su momento. pero la verdad que no lo tenía como un objetivo a corto plazo en su momento, ¿no? Medio que se dio que quería seguir haciendo música y la única manera que se me ocurrió como para hacerlo rápido y no perder tiempo por ahí en armar otro grupo desde cero, eso tenía muy claro, no quería volver a pasar ciertas cosas de lo que significa armar una banda, de ver de congeniar con otras personas. ¿Te querés juntar y ensayar y no puede? Bueno, eso me sigue pasando. Pero, no, lo que pasa es que por ahí, ¿viste? La cuestión de la química, sobre todo a la hora de componer canciones y tocar, es muy difícil que te pase, eso es algo medio que se da natural. Y por ahí me pareció lo más práctico arrancar como solista y después ver qué pasaba. O sea, yo siempre digo que no cierro la puerta a que el día de mañana tener química con algún compañero y que se dé a hacer algún proyecto junto. A mí me gusta mucho el formato banda también. De hecho, muchas veces lo extraño. Porque esto de ser solista y acarrear las responsabilidades uno solo a veces es un poco difícil. Pero bueno... Porque la banda siempre te acompaña. Sí, sí, sí. Ahora sí, casualmente le pusimos un nombre a esa banda con una anécdota que salió de una canción del disco y decidimos ponerle Los Dioses del Futuro. Entonces salimos a tocar como Leo Ramallo y Los Dioses del Futuro. ¡Opa! ¡Ajá! Así que... Sí, sí, sí. Como enigmáticos todos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, contanos otra estación que lo vas a presentar mañana. ¿Qué tiene este disco? Y es un disco que por ahí, a diferencia del anterior, yo siempre digo que está escrito desde un lugar un poco más optimista. El nombre, de hecho, Otra Estación implica estar en otra etapa, ¿no? Como suponiendo la vida en un viaje, estar en otra estación y estar en otra etapa, ¿no? Ajá. Y bueno, por ahí lo que van a encontrar de diferente en este disco es por ahí las canciones, si bien son diferentes porque hay varios géneros que me animé como a incursionar en este disco, pero hay como una conexión entre todas, hay como una cosa conceptual de proponer cierto mensaje de optimismo ante las crisis, ¿no? Que se te pueden pasar por la vida, que eso todo vuelve, que fue el primer disco, estaba escrito desde un lugar ahí más conflictivo, muy crudo, digamos, emocionalmente hablando. Exacto. Y esto es como que... Te encuentras en otro estado. Claro, es un poco de la superación, ¿no? De todo eso. ¿Nos podés cantar un fragmento de una canción? Sí, el corte de difusión debe ser otra estación. Dale. Lo que el viento se llevó, lo que el trato se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Lo que el viento se llevó, lo que el trato se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Dice lo que querés, y ahora todo está mejor que ayer, como vos, lo imaginás, me gusta amar. Ya quemé otra estación, ya quemé otra estación, ya quemé otra estación, y me quedé mirando el tren viajar, a casar. Dice lo que el viento se llevó, lo que el trato se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Dice lo que el viento se llevó, lo que el trato se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Dice lo que el viento se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Dice lo que el viento se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Dice lo que el viento se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Dice lo que el viento se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Dice lo que el viento se quedó, y yo quiero que se quede para siempre. Dice lo que el viento se quedó, y yo quiero que se quede para siempre. Dice lo que el viento se quedó, y yo quiero que se quede para siempre. Así es, desde las 21 horas, los esperamos a todos, va a ser puntual, así que nada, esperamos a todos ahí, la idea es que sea una fiesta, porque somos todos amigos los que vamos a estar tocando, los dos grupos somos muy amigos, de hecho los tengo a los de Buenos Aires en casa, ahí parando. Bien, chicos asados se deben haber comido igual. Hoy, no, 29 ñoquis. Ah, bien, muy bien, muy bien. Gracias Leo, gracias.